Y ahora nos encontramos con el buen Benjamín, aquí anda, que se va a rifar unos pasos de baile, ¿desde cuándo bailas High Energy? Desde que empezó, se podría decir, soy iniciador, iniciador del High Energy. Y nada más que dejé de bailar un tiempo, pero retomé hace unos años aquí. Y así se la rifa al Benji, hoy aquí en el homenaje al bailarín, ¡vámonos! Y así se la rifa al Benjamín, ¡vámonos! Y así se la rifa al Benjamín, ¡vámonos! Sí, nada más, muchas veces para más o menos. Me siquiera le digo, por favor. Lo que te lo haces a ver. ¡Vámonos! Le das una barraca en mi corazón, La música es siempre, Cada día de hoy tengo mejor, ¿Algún mensaje para toda la banda High? Saludos amigos High Energyqueros Que no haya nevistades entre el High Energy Que siga creciendo este movimiento Como hasta ahora Vamos para arriba Echarle ganas a todos amigos